No vuelve mucho a estar pensando en ti Si supieras lo que yo sufrí por ti Ya no pienso en nada Estoy cansada Desilusionada Yo no pienso en nada, amor Solo causa dolor Me prendo un feeling Para poder olvidarte De mi mente no puedo sacarte Aunque yo quiero no puedo dejarte De ti me enamoré al instante Pero es más difícil borrarte No entiendo por qué te largaste No, no ¿Qué me has hecho? Jugaste con mis sentimientos Ya no puedo sentir Fui tu juego Y yo fui el que pedí No te miento Estoy muerto Dime que fui para ti Si todo mi tiempo te di Sentías algo por mí O te burlabas de mí Me prendo un feeling Me prendo un feeling Para poder olvidarte De mi mente no puedo sacarte Aunque yo quiero no puedo dejarte No, no De ti me enamoré al instante Pero es más difícil borrarte No entiendo por qué te largaste No, no Yo ya no pienso en ti Quiero saber más de tu amor Yo ya no pienso en ti Quiero más dolor No entiendo por qué te largaste No entiendo por qué te largaste Yo ya no pienso en ti